Como pasa en un suspiro aquel recuerdo del momento en que la vida me cambió Me levanto nuevamente de las sombras renaciendo como el ave que voló Hoy me paro frente y frente, construyendo este presente, dando todo por amor Hoy recuperé mi vida, ya he encontrado la salida, ya lo malo terminó Hoy en nuestra vida es lo que quiero contigo, deja atrás los lamentos, nuestra hora llegó No hay otro momento, este es el tiempo perfecto, no busquemos pretextos, disfrutemos del hoy Yo te lo digo, no hay pretexto, vas a parar, nos disfrutemos del momento No pasan las horas, la vida es ahora Es que los tiempos son perfectos, yo no cambio nada de aquellos momentos No pasan las horas, la vida es ahora Y es que ahora se hace casi arrucinante, si olvidamos todo y vamos pa' adelante No hay mejor momento pa' estar a tu lado, tenerte en mi vida es el mejor regalo Ya nada podré evitar que estemos los dos Toma mi mano, anda dímelo Porque ha llegado el tiempo de estar juntos tú y yo Siento en mi pecho latir tu corazón Hoy en nuestra vida es lo que quiero contigo, deja atrás los lamentos, nuestra hora llegó No hay otro momento, este es el tiempo perfecto, no busquemos pretextos, disfrutemos del tiempo